Tal y como lo habían anunciado a través de un comunicado, los transportadores legales iniciaron en la mañana del martes un paro con el fin de presionar a las autoridades locales para que se incrementen los controles que frenen la piratería que según ellos los está afectando. Eso es mentira hermano, eso es mentira, estamos trabajando a pérdidas y la verdad que nos toca tomar estas opciones porque no nos dan más. Porque imagínense uno se para a las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche y lleva así uno 13 mil, 14 mil pesos para la casa, no es justo todo el día montar uno en un carro, ese es el problema que hay. Nosotros no estimamos que, Ocaña puede tener, la gente puede tener su moto, pero lo que estimamos nosotros es el parrillero hombre en las tardes que usted ve, usted puede salir en las tardes y lo que ve es gente recogiendo pasajeros hombres de parrillero, eso es lo que nosotros queremos. Uno si tiene que cumplir la ley con las tarjetas, la cota para el taxi, sale un motopirata pues hace 40, 50 mil pesos y son libres y uno se lleva 10 mil, 8 mil pesos para la casa, no es justo nada, o todos en la cama o todos en el suelo. El inconformismo presentado por los transportadores salpica a la policía de tránsito, pues consideran que las autoridades no están adelantando los operativos para que haya correctivos ante el tránsito informal. Cada uno puede presentar su inconformismo frente a diferentes situaciones, siempre y cuando esté dentro de la tranquilidad que debe preservarse, estábamos precisamente con la administración, con el alcalde que previamente ellos no han hecho ningún tipo de requerimiento ante la administración, se hizo un acompañamiento por parte de la policía con algunos gremios transportadores frente a algunas situaciones que se vienen presentando, donde estamos corrigiendo este tipo de transporte, no solamente el del mototrabajador sino también el de los vehículos que vienen realizando de uno o de otro municipio algún tipo de carrera por decirlo así, donde estamos contrarrestando poco a poco este tipo de situaciones y pues invitamos a los transportadores a que dentro de las protestas que realicen lo hagan dentro de la mayor tranquilidad posible. Algunos de los conductores pues nos han manifestado que precisamente ellos consideran que no se está cumpliendo con la norma del decreto del parrillero hombre en horas de la tarde, que ellos saben que hay piratería, que hay motopiratería pero que si hay un decreto que se haga cumplir por parte de la policía de tránsito. Tenemos a uno de los voceros de los conductores y bueno, ¿cuál es su nombre? Benjamín Amaya. ¿Cuál es la situación de los conductores hoy en día y en sí la raíz de la protesta? Bueno, la raíz de la protesta es, más que todo nosotros estamos pidiendo el cumplimiento de los decretos que se firmaron hace algunos años con el alcalde municipal, con todas las autoridades y las diferentes agremiaciones que hacen parte del transporte y también incluso hasta los informales que estuvieron de acuerdo en que a partir de las 2 de la tarde se prohibiera el parrillero hombre. Hasta el momento no se le ha dado cumplimiento o si se le ha dado cumplimiento es muy poco. Entonces estamos un poco preocupados por esta situación y estamos en un paro indefinido. ¿Es una marcha pacífica? Sí, de todas maneras queremos manifestarle que esto no es organizado por las empresas sino únicamente por los conductores, que ya no damos más. Los transportadores están a la espera de que se les asegure que se tomarán medidas por parte de las autoridades para normalizar el servicio de transporte público.